¡Woo! 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 ¿Qué número? ¿Cómo en sobra? ¿Cuál está? El 6, el 10 y el 11 No, el 11 no El 6, el 10 y el 11 El 6 y el... El 6 es el 10 El 10 Arte Urbana Arte Urbana ¡Woo! 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 El King Kong, el gordo Y contra este pibito cualquiera Quieren rapear conmigo Saben que son rameras ¡Ey! Que el otro día te vi a la madriguera Y su arte urbana Es rapear en la ribera ¡Woo! Pero bueno Que es lo que mas da Si sabemos que En el track Vos no pudiste Seguir un compas Pero el compas Es este Porque fan Sabes que en esta mierda Saco a estos dos pestes Pero bueno Sabes que son dos pestes Pero me hacen dos petes Fijate como en esta mierda Nomás me lo promete Esto Me quieren rapear No saben fluir Pero sabes que en el rap Lo puedo descartar Pero bueno En esto Entro y no sos bello Fijate como Sabemos que vos tampoco tenes cuello Pero Yo 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 ¿Qué pasa? A los dos yo los anulo No pueden hacerlo Los dejo como pelotudo Vos decís Raperos de Santa Fe Malo pero un Santa Fe Si no te está rompiendo el culo Te está rompiendo el culo Y así no mas ¿Qué pasa? Tranquilamente le pego al compas Al compas Quiere competir Si se va para atrás No puede rapear Eso sale mal Bueno Te digo Esta rima se encaja No pueden hacerlo Lo mando pa' su casa Pa' su casa Esa rima es copiada No tiene cuello Pero le sobra panza Bueno Pero en esto soy sincero Si la panza sería cuello Llegaría hasta el cielo Bueno Vengo con la rima siempre a estos a matar Lo que pasa que King Kong siempre viene a contar A vos solo te puedo sacar La panza loquita que yo pueda rapear Hermanito es pura respuesta Lo que pasa que la tenes puesta Lo que pasa que actúa Dice la peste Un faneo del Stuart Si te conoces esto Vengo aquí en rap y no soy nada modesto Lo hago así Y yo te molesto Te gané muchas veces Y no te haga el puesto ¿Qué vas a ganar? Te saqué el viernes en la free day Y lo que hay Te gané muchas veces consecutivas Y a este le mostramos la salida Treon Treon Le esta Verse Va la vuelta Va la vuelta Va la vuelta Dale 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 Receto La panza Ve acá Yo vengo a re mover Él es tu amigo, me parece, te vino a ver Está ahí desgurado Y me parece que tu amigo, me parece, no ha salvado No te han salvado, no estás complejado Lo que pasa es que en la cultura estás usado Solamente te usan para el beat Y no te aguantas mi jerga ni mi shit Oh shit, ¿qué querés sacar? Si a este solamente lo sacan a pasear Ya te lo dije una vez, te lo vuelvo a renombrar Lo que pasa es que a este yo le vuelvo a pegar Y a sacar de vuelta competencia Lo que pasa es que a este lo gané muchas veces Y con paciencia ¿Qué pasa? Tranquilamente yo empiezo a clavar Que quiere competir solamente le digo que se va pa' atrás, pa' atrás En esta rima yo nunca me puedo trabar de beat Pero no te usan nada, así todo haces mal Mal, te digo que suena No cuentas el lo llevo quijón en las venas Te digo que esta rima te rompe la cabeza Te rompe la cabeza No es Stuart No, rapea para el culo y no llega ni a la madriguera Ni a la madriguera Ah, que esto suena Estoy remocho Pero a estos dos yo le saco el coco El coco Habían dicho a tu urbano A tu umbano Me sueno y los mato Solo en tres cuartos Tres cuartos Cebado En esto voy sacando Quiere competir contra mí Los principiantes que se creen arrogantes Pero no saben nada de Fritz Saben, son farsantes Este dice que me gano muchas veces consecutivas Pero yo te gano una clasificatoria Son más importantes Así es como va Fíjate en la respuesta Fíjate como el dicho te saca Y sin encuesta No me la rapeé en el celular Sino que estaba respondiendo A la pelotudez del King Kong No me podía farsar Para distraerme un poco más Entendés Fíjate como el King Kong No va nada en la fluidez Pero en esto Fíjate como va Consciente Si esto no te quita rapear Pero si te sacara para rapear Vos no rapearías Siempre ¿Entendés? Fíjate como en estos Shottings Lalo Si no te voy a discriminar Por su